Somos la asociación TENDEL, que trabajamos aquí en el barrio Charcoagas. Está mi compañero Geray y yo soy Yálvaro, él es trabajador social y yo soy educador. Y nuestro ámbito de actuación sobre todo suele ser Infancia y Juventud. Intentar que los jóvenes y jóvenes del barrio se desarrollen con diferentes dinámicas. Y por ejemplo, tenemos diferentes proyectos, algunos pueden estar afincados en esos locales que fueron cedidos por viviendas municipales, contamos con seis locales, en uno tenemos la radio y luego tendríamos un centro que se llama Ramón y Cajal, que es donde desarrollamos las prácticas deportivas. Luego más el centro cívico, donde está el Gastegune y Argune. Otros proyectos importantes que tenemos aquí en el barrio Charcoagas que desarrollamos es el tema del tutelaje de chavales que han cumplido la mayoría de edad. Ahí estaría Geray, mi compañero, haciendo el servicio, quien lo lleva, quien lo gestiona y después desarrollar un poquito más la historia. Son seis pisos que tenemos de viviendas municipales, donde hay unos cuatro jóvenes por piso. Son jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y que cuando pasan de estar a cargo de diputación, pues pasan a estar con nosotros y con nosotras. Pues realizan todas sus tareas como el resto de personas y además participan en actividades del barrio, como jornadas infantiles, dinamizando con los hinchables o talleres para niños y niñas. Bueno, me llamo Mouat. Mi apellido es Seidi. Tengo 19 años. Vivo en España 5 años. Venía a España cuando tenía 14 años. Pues ahora vivo casi cuatro años en Bilbao. Y ahora estoy estudiando Freoresta. La verdad que sí. Estoy muy contento con tiendas de Uchatave, todos mis compañeros y todo. Estoy muy contento, la verdad. Los resultados son muy positivos porque la realidad es, ya digo, que son cuatro chavales magribes por piso y a día de hoy habrán pasado ya más de 20 por nuestras instalaciones, por así llamarlo, con alto índice de inserción y que luego ellos propiamente han buscado una casa de alquiler o se han ido con sus parejas o ellos entre ellos mismos y la verdad es que está funcionando bastante bien. Lo bueno es que la mayoría de la formación que hacen suele ser de empleos de carpintería, fontanería, electricidad y les facilitamos y les ayudamos a que puedan convertirse en autónomos y que ellos propios desarrollen su formación. Y las políticas sociales que han hecho bien las municipales han marcado mucho el desarrollo del barrio. Creemos que hubo años malos, pero en los últimos años eso ha cambiado activamente y ya mejor. Es decir, se han hecho planes como por ejemplo los pidos solidarios, en el cual estudiantes de grado o de máster pueden venir aquí a cursar sus estudios y por un módico precio vivir en Ocharcuaga y luego también los alquileres de Arraigo. Arraigo es una cosa que hemos peleado muchísimo tiempo, que es la gente del barrio, que realmente quiere vivir en el barrio, poder continuar con ello. Ya que la vivienda nueva en el barrio no se está construyendo, a través de viviendas municipales y sus programas de arraigo realmente pueden volver a acceder o volver a seguir donde quieren, que es estar aquí en el barrio con sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!